Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Me he reunido con un grupo de amigas videobloggers para compartirles algunas actividades que solíamos realizar cuando éramos unas niñas. Esto es una invitación para los niños de hoy a jugar de una manera muy sana y muy divertida. I grew up in Colombia. My brother and I, we used to play this game, and we used to have so much fun with it. To play this game, you are going to need a horn roll or string, tape, and scissors. And this is how you set up the game. En un corredor o un espacio largo y angosto de tu casa, vas a crear como una telaraña, utilizando la lana, el hilo, la cinta o cualquier otro implemento que estés utilizando para este juego. Con la ayuda de una cinta, vas a sujetar el hilo y lo vas a llevar de un lado a el otro, en diferentes alturas, unas muy altas, en el medio, más bajas, y así sucesivamente, hasta llegar al otro extremo del espacio que estás utilizando para crear como una especie de telaraña de hilo. ¡Y listo! El objetivo de esta actividad es cruzar de un lado a el otro sin despegar el hilo. This is one of many games that I used to play when I was a little girl. I have a lot of fun with family, friends, and especially my brother. And I hope you will have a lot of fun too. Yoga. Yoga, she met her. What are you doing? I'm stuck. You know? No, I can do it. No, I'm sorry. What? No, I'm sorry. No, I'm sorry.